No hace mucho tiempo los Fórmula 1 corrían. Los Fórmula 1 adelantaban. ¡Pero ha pasado, Fernando! ¡Increíble! Los Fórmula 1 eran bonitos, muy bonitos. Los Fórmula 1 sonaban. Pero eso era hace tiempo. Porque ahora, los que hacen ruido, y mucho ruido, un ruido atronador, son los aficionados. Ahora la Fórmula 1 es otra Fórmula 1. Y como cuenta la leyenda, quien tenga la Fórmula 1 poseerá el poder absoluto. Quien logre el espectáculo perfecto tendrá la recompensa del público. Será el dueño de la Fórmula 1. Comienza una de las aventuras más divertidas e ingeniosas. Basada en hechos reales y llena de acción. Comienza en busca de la Fórmula 1 perdida. La primera misión es recuperar el sonido de los motores. Que vuelvan a rugir como antaño, cuando el ruido era el ingrediente fundamental de este espectáculo. La segunda misión es dotar de más caballos a los coches. Sobre todo, a los que fueron y ya no son. A los que estaban acostumbrados a ganar y ahora no se acostumbran a perder. La tercera misión es mirar al cielo. Que el agua dé vida a las carreras. Ganando bajo la lluvia una forma de purificar el espíritu crítico de los aficionados y dar emoción. De las escenas de terror ya se encarga Maldonado y Trece. Al que le da igual que sea viernes, sábado o domingo. Habrá que invadir la pista con más superhéroes. Llenar esta cartelera con velocidad. Y volver a la magia de los cuentos populares, como el del gato masa con botas. Es el guión perfecto para comenzar a rodar y rodar. Para que esta película tenga éxito de crítica y público. Y para que nuestro aventurero consiga el cáliz sagrado. Solo entonces logrará una gran taquilla. Y tendrá el espectáculo perfecto. Advertimos, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.